Con mucho cariño para todas las madres del mundo, nuestro homenaje para ella con mucho cariño. Quiero cantarte con sentimiento, con sentimiento, Madre querida. Gracias te doy por existir y en tu día Dios te bendiga. Oh Madre buena, oh Madre santa, en esta fecha una canción para llenarte de bendiciones porque te llevo en mi corazón. Tú me enseñaste con sacrificio lo que es la vida sin condición. Si te he causado mil sufrimientos con mi requinto, pido perdón. Por enseñarme, por abrazarme, aunque haya frío en mi corazón. Oh Madre buena, oh Madre santa, en esta fecha una canción para llenarte de bendiciones porque te llevo en mi corazón. Si te he causado mil sufrimientos con mi requinto, pido perdón. Fueron amores que un día pasaron, pero tu amor es como el de Dios. Por enseñarme, por abrazarme, aunque haya frío en mi corazón. Fueron amores que un día pasaron, pero tu amor es como el de Dios. Por enseñarme, por enseñarme, por abrazarme, aunque haya frío en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!